Hey amigos que onda como estan en este video les voy a mostrar la manera que yo utilizo para conseguir monedas mas rapido o al menos la manera que acabo de descubrir que me va a dar monedas un poco mas rapido de lo normal bien para esto vamos a necesitar ir a facciones en ingenieros en la segunda seccion de fabricacion que es la azul hay que obtener este bueno si no lo obtienes pues que mal pero si ya lo tienes usalo porque ganando partidas te pueden dar hasta 10 puntos de combustible y ahora les voy a mostrar algunos valores de los materiales que mas valen osea que se pueden conseguir facil como estos tres que son los mas jugando los consigue fácil no como estos que son muy limitados estos son limitados estos son ilimitados osea para conseguir en partidas bueno vamos primero por el metal si lo vendes por cada 100 puntos de metal que vendas te pueden dar hasta 8.89 que te quedarias con un total de 8 moneditas y esto varia a veces vale mas a veces vale menos el cable por cada 100 de cable que vendas lo vendes a 27 y te quedarias con 24.88 25 monedas si vendes 100 puntos de hierro chatarra, metal o como le llames te quedarias con 8 moneditas por cada 100 de cables que vendas te quedarias con 25 monedas ojo 25 monedas y por cada 100 puntos de sistema electrónico que vendas no se puede pero lo venderias aproximadamente a unas 20 monedas con 51 y te quedarian yo que se tal vez unas 19 o 18 monedas asi que metal 8 monedas por cada 100 puntos por cada 100 puntos de cable 25 monedas y por cada 100 puntos de sistema electrónico 18 monedas aproximadamente ahora el combustible si llegas a acumular 100 puntos de combustible por cada 100 que vendas te vale 33.64 así que menos el 10% te dejaria tal vez con un total de 30 monedas así que si vendieras 100 de cables que serian 25 monedas y 100 de combustible que serian 30 moneditas te quedarias con un total de 55 monedas es lo que mas monedas da a la hora de vender materiales asi que yo les recomiendo cuando jueguen darle en combatir irse a consigue cables y tener equipado su tanque mas su combustible mas tanque eso se llama combustible mas tanque modulo especial permite recibir combustible en combates jugador contra jugador no se acumula con varios barriles al destruirse estalla e inflige 900 de daño en un radio de 10 metros asi que hay que tenerlo bien escondidito bien protegido porque hace bastante daño en un rango bastante alto o a mantenerse en un perfil bajo disparando por el hombro detras del hombro de otros amigos por asi decirlo dejar que ellos avancen y tu disparar desde muy atras para que no te hagan demasiado daño y mantenerte una cosa les voy a decir es que yo estaba jugando una partida me lo destruyeron aun asi terminamos la partida ganamos y me dieron 10 de combustible y ganamos por puntos de base ganamos creo que por un punto de base ellos no tenian ni uno nos iban a completar un punto pero no lo completaron se acabo el tiempo y ganamos nosotros con un punto dominado y ellos no y ya me lo habian destruido no tenia ruedas traseras aun asi me dieron 10 puntos de de este donde esta eh miren les voy a mostrar historial creo que fue la ultima partida que jugue a ver si sale mierda en serio no bueno de todas formas aunque se los destruyan aun asi hagan su mejor esfuerzo para ganar la partida porque aun asi les van a dar combustible bueno al menos hay una gran posibilidad de que si les den combustible si ganan asi que uff se ha perdido la conexion con el servidor con razo no me cargaba asi que bueno amigos por el momento eso es todo yo me despido y nos vemos hasta el proximo video y pues compártelo y un like y si quieres suscribirte me ayudarias bastante un like sobre todo pues si te sirve este consejo tip truco o como le quieras llamar chicos si los likes se agradecen